De madruntre la ilustre alfalfa, y de noche. De Pomeker. Texto 1x1. Al ideal querido me acercaba, de la vida puede contener vuestros corazones, nos, no hago miedo en este suelo, las hojas verdes, las hojas jóvenes. Y el alma siento desolada y mustia, sin final y sin comienzo, como todo se alegra, de velar por la nieve, las olas entre. Que al partirse de Toledo, como una alondra que anuncia el día, ella debe perdonar, bajo la onda paz celeste, que no quiere seguir. A Flory, que tenía unos claveles entre, España de los duros visigodos, yo quiero hacer mi casa a mi manera, que es frecuente persuadirme. Pedradas y denuestos, más debemos insistir, o evidente panfleto, si, por Dios, entras otra vez, canta delites y amores, a estrellas semejantes sus ojos, y en tus canosos labios de rompope, que yace sobre el techo, y con nuestras fértiles vidas veredan, su poesía despliega, miserable de mí. No para conservar, sucumbe con trance acciado, solamente se valdrá de nosotros, entregándote a mí en la suprema, Tomás se encruelece la pelea. Es tan absurda, que he aprendido que recordarte, quiero ser la única, al soplo de los tiempos se ha apagado, en la materna escuela. Ni el amor ni el odio les arrancan gritos, es más verde, por eso las cruces también se llamaron playas, nuestro aniversario fue ayer, no se trepaba sobre mi vestuario, y tú partías en una galera, de zapatos que ríen, de placeres sin nombre, y que esa chispa, no puede pensar nada más que en ti, de vuestras ricas memorias, deshojándote hoja a hoja, mi corazón obscurecido y muerto, las hostias donde. Que ya se amaba, vives en el paisaje, estáis loca, vive Dios, muestras de orgullo y simples amenazas, mas los dos, mueren las rosas. Las viejísimas sangres de, veíamos ponientes de equívoca alegría, uno a uno, sobre las arenas tristes, yo misma fui mi ruta, que me colma. Pero si envisten enfurecidos, en el cielo del Irán, puesto el atento oído, imprimes voz, acento, yo desterrado de la patria mía, divinizando las dos. Libando su dulzura, que hasta los sepultos puedan ver, no es mucho, donde mi padre fue enterado, y tu cielo nupcial, que cuando truena. Y el ansia, era un reto, ella es agua, en tu acento, molido del envejecimiento, la débil enredadera, soy un fracaso, de sus fauces. Fin. Texto generado por. Textos en español.